...general para el personal de salud que atiende el área de COVID. Esta mañana encabeza este acto el médico José Ramos Torres García, presidente municipal de Río Verde, San Luis Pondosí. Le acompaña el doctor Alberto Hernández Hernández, director del Hospital General de Río Verde, así también la licenciada Celeste Paz Martínez, directora de salud municipal, y licenciado Cuauhtémoc de los Santos Escobero, jefe de compras de este ayuntamiento. Agradeceremos el mensaje que tiene esta mañana para nosotros el doctor Alberto Hernández Hernández, y el doctor Alberto Hernández Hernández, director del Hospital General de Río Verde. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, pues bueno, queremos agradecer a nombre del Hospital General de Río Verde, de nueva cuenta a la presidencia municipal de Río Verde, del presidente municipal, Ramos Torres, de Selene y de todo ese tipo de colaboración. La verdad es que no es la primera vez que recibimos apoyo por parte de la presidencia, y eso, lo tengo que decir, siempre ha habido una apertura hacia la colaboración con nosotros en el hospital. Y bueno, estos insumos son de mucha utilidad para el personal que actualmente se desempeñe en el área de COVID. Así que viene a ayudarnos en forma muy importante. Y pues bueno, agradecer a Ramón y a su equipo de trabajo todo este apoyo que es de mucha utilidad. Gracias, doctor. Y escucharemos también por la atención de mensajes que tiene para nosotros el médico José Román Torres García, presidente municipal de Río Verde. Muy buenos días, muy buenos días. Agradezco la presencia hoy aquí del doctor Alberto Hernán, de la licenciada S. N. Paz y del doctor Murelo Santos, café de compras. Creo que estamos aquí para hacer la entrega de este apoyo, que a lo mejor no es todo lo que necesitan, es algo mínimo en comparación a lo que ustedes necesitan, porque tengo entendido que ustedes gastan 25 o necesitan 25 de estos obedientes diariamente. Entonces, pues es una aportación de lo que nosotros podemos aportarles. Y bueno, como dijo el doctor, pues no es la primera vez y estamos dispuestos a seguir apoyando con lo que esté en nuestras manos y de acuerdo a nuestras posibilidades. Decirte, doctor, que esto es con lo que podemos apoyar. Yo sé que yo reconozco todo el esfuerzo que ustedes hacen, y todo su equipo, el gran equipo que tienen ahí en el hospital. Y reconocemos esos esfuerzos, es una manera de reconocerles con algo mínimo. Sé que ustedes necesitan mucho más. Y en esta ocasión vamos a entregar 100 overoles, 500 cubrebocas, 200 pares de cubrezapatos. Y esto por una inversión del ramo 28, por un total de 38 mil pesos. Y pues tenemos toda la voluntad, la intención de seguir colaborando con ustedes, de seguirlos apoyando, ya que ustedes no han bajado la guardia, están siempre al pendiente de todos los ciudadanos. Y pues sí pedirle a la ciudadanía también que colaboremos con todo el equipo del hospital, pues cuidándonos nosotros para cuidar a nuestras familias y cuidarlos a ellos también, porque ellos son personas que están muy expuestos diariamente, que aunque tienen todos los cuidados, pero eso no los exime de que puedan contagiarse, aunque tengan todos los cuidados. Esto por la exposición o la alta exposición que tienen con el virus con personas enfermas, y es de reconocerles esta labor que están haciendo. Y de verdad que yo lo valoro mucho y esperemos que esta aportación que estamos dando ahora en especie con los 100 overoles, 500 cubrebocas y los 200 cubrezapatos sean de mucha utilidad. Y me reitero a las órdenes, doctor, y estamos para colaborar con ustedes en la medida de nuestras posibilidades y lo que necesiten con toda la confianza y que nosotros podamos apoyar, cuentan con nosotros. Muchas gracias y que sea de mucha utilidad esta aportación que hoy estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias a los compañeros de los medios de comunicación, a las autoridades que nos acompañaron. Gracias por su presencia y que tengan un buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.